En la segunda emisión iniciamos con lo que destaca de las noticias nacionales y nos vamos a los departamentos ya que más de medio millón de quetzales de pérdidas dejó un incendio de la Casa Patronal ubicado en una finca en la zona 2 de Mazatenango donde los bomberos trabajaron por varias horas para poder sofocarlo. ¡Estíralo! ¡Estírala! ¡Estírala! ¡Aguas, Gabriel! ¡Aguas! 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 ¡Que no quiebre! ¡Que no quiebre! ¡Que no quiebre! ¡Que no quiebre! ¡Dale, dale! A Sabina informaron sobre un incendio declarado en lo que es la cuchilla entre Colón y Obregón y así mismo Ruta San Francisco-Zapoditlán. Al llegar al lugar era afirmativo, era un incendio declarado en lo que es Finca Obregón, ya que la vivienda lleva más de 125 años de parte de la familia Obregón. Al llegar al lugar se constató de la magnitud y se coordinó con compañías de la 91 Samayac, 63 San Antonio, 97 San José el Ídolo y así mismo con demás personal que se hizo presente para apoyar e intentar topocar este incendio y así mismo tratar de que se propagara las demás viviendas a su alrededor. A pesar del esfuerzo, se trabajó durante más de dos horas, ¿verdad? para controlar el siniestro evitando que se propagara otros inmuebles. Sí, es afirmativo, Freddy, ya que se coordina tanto con unidades de abastecimiento, unidades contra incendio, motobomba, así mismo con personal, ya que se necesita tener diferentes puntos de ataque para poder entrar y provocar el incendio con líneas de manguero. Bueno, ¿no se reportaron bomberos intoxicados? No, es negativo, ya solo daño materiales en el lugar y pues ninguna persona lesionada. ¡Aplausos! ¡Felicidades!